Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy tenemos una noticia de último minuto la cual vamos a analizar a lo largo de todo lo que dura este video y es que Vladimir Serrón ha arremetido contra su propio gobierno que Vladimir Serrón es una persona muy excéntrica, yo siempre he dicho que Vladimir Serrón es una persona que no solo le gusta tener poder sino que le encanta demostrarnos a todos nosotros que él tiene el poder entonces esta actitud muy egocéntrica es lo que lo va a llevar a cometer muchos errores como lo está cometiendo ahora pero por nosotros genial la verdad es que las personas que estamos en contra de las medidas estatistas de este gobierno nos viene perfecto que él se pelee con los integrantes de su propio partido que es normal eso siempre pasa pero no solo eso sino que lo demuestra abiertamente y lo ponga en sus redes sociales o sea entonces todo lo que él mismo filtra pues lo tomamos como oficial y que ha pasado ahora ha humillado a Pedro Franque y a los denominados caviares por varios sectores de la política peruana porque bueno básicamente Pedro Franque ha dicho que en los planes de Perú Libre no está la asamblea constituyente porque para él todo lo que puede hacer Perú Libre en economía lo pueden hacer bajo esta constitución pero Vladimir Serrón como es un marxista y quiere obviamente una dictadura del proletariado acabar con la democracia y convertirnos a todos en esclavos y que los políticos sean nuestros dueños y nosotros básicamente nos volvamos pobres y dependamos de las migajas del gobierno pues a él no le gusta esto entonces vamos a desarrollar esta noticia el día de hoy pero antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon o en tu comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos y ahora sí vamos a ver inmediatamente esta noticia porque lo tenemos aquí y bueno sigue el circo señores sigue las peleas sigue las broncas y nosotros disfrutamos cogemos canchita y empezamos a ver todo lo que pasa y lo empezamos aquí Vladimir Serrón arremetió contra Pedro Franque por asamblea constituyente no es del partido ni estuvo en campaña y la verdad es que yo me voy a deleitar comentando esta noticia porque hay muchas cosas que hay que saber primero antes de entender esto como ya comenté en el inicio Pedro Franque este señor había colocado ya había puesto sobre la mesa las siguientes palabras que él creía que todas las reformas de Perú Libre las reformas económicas las podía hacer bajo esta constitución porque según él Pedro Franque la constitución no impedía a Perú Libre realizar todos los cambios que ellos querían para nuestro país cosa que yo digo que no es posible para mí si Perú Libre es marxista ellos quieren cambiar la constitución ¿por qué? porque esta constitución a pesar de no ser perfecta sí tiene algunas cosas buenas y entre esas cosas buenas está que limita un poco no demasiado el poder de los políticos ¿cuál un ejemplo de eso? la independencia del banco central si el banco central es entre comillas independiente el banco central no financia al gobierno imprimiendo dinero y así no nos destruye el dinero que tenemos en el bolsillo segundo la constitución impide al congreso crear empresas públicas a lo loco lo cual está bastante bien mientras menos poder mientras menos cosas puedan hacer los políticos y estén atados de manos más libre será el ciudadano mientras más grande el estado más podrán cobrar impuestos y nos podrán hacer pobres más a nosotros ese cuento de que el estado crea carreteras hospitales y colegios no sirve los hospitales y los colegios que tenemos en Perú son paupérrimos justamente porque lo manejan los políticos entre el 90 y el 95% de la salud y la educación los maneja el estado por eso tenemos una de las peores salud sistemas sanitarios del continente entonces ¿qué es lo que hay que hacer? justamente avanzar a la liberalización de estos servicios o sea que entren a competir en el mercado los precios bajen y los más pobres puedan acceder a estos servicios obvio que Vladimir Serrón no quiere eso y ahora ¿qué ha pasado? bueno que el propio Vladimir Serrón es tan excéntrico es tan poco de cuidado político o sea este tipo es un ideologizado en su teoría política este tipo sabe mucho de marxismo y eso es respetable es una ideología nefasta obvio pero que se haya tenido que comer todos esos libros bueno podríamos respetarlo algo por ahí pero ¿en qué nos conviene? que el propio Pedro Franque o sea si tú abres esta noticia te lleva a esto Vladimir Serrón insiste con la asamblea constituyente y critica a Pedro Franque es que esto es un circo señores y como es un circo hay que disfrutarlo ¿por qué? porque esto a pesar de que Vladimir Serrón no lo entiende le hace daño al propio gobierno porque mientras más las peleas se hagan públicas y no se mantengan en privado les hace daño y bueno nosotros hay que aprovecharlo y hay que comentar y por eso te pido que revientes el botón de like para que así este video le llegue a más personas y lo compartas en tus redes sociales porque mucha gente no se entera de estas noticias porque salen por ahí y el objetivo de este canal es darles voz y que sobre todo la gente que no entiende mucho de estos temas porque o no le importan mucho o simplemente no sabe por dónde empezar bueno acá tienes una corriente llamado liberalismo libertario o liberal libertario que es una corriente muy alejada a la izquierda o a la derecha y bueno aquí comentamos este tipo de noticias y ¿qué es lo que ha dicho Vladimir Serrón? lo tenemos aquí es que Vladimir Serrón nos alegra todos los días ¿qué dice acá? bueno Pedro Franque ya comentamos dice constituyente no está en el plan del gobierno cosa que esto es totalmente mentira lo que pasa es que Pedro Franque no quiere cambiar la constitución porque por más que sea keynesiano sea de izquierda tiene algo de comprensión y sabe que cambiar la constitución sería nefasto él mismo lo sabe porque él sabe que Vladimir Serrón está mucho más tirado a la izquierda que el propio Pedro Franque aparte que vuelvo a comentar que si esta constitución cae puede pasar cualquier cosa cuando caiga la constitución las inversiones van a salir corriendo más de lo que ya está pasando ahora recordemos que incluso grupos de empresarios peruanos ya no están invirtiendo en Perú se van a ir a otro país se van a ir a Ecuador porque Pedro Castillo amenaza las inversiones vamos a ver lo que ha dicho Vladimir Serrón es natural que desconozca quien no es del partido o sea acá lo está excluyendo ni estuvo en campaña pero la asamblea constituyente es una promesa y una bandera de lucha no puede ser una estafa al pueblo acá entre comillas o lo que yo entiendo es que lo está llamando estafador inglés incluso entonces de esto hay que regocijarnos no queda de otra señores es que no queda de otra porque ya vuelvo a decir Vladimir Serrón quiere tumbarse en la constitución porque esta constitución no le da el poder absoluto a los políticos y como el marxismo se trata de darle el poder absoluto a las personas que integren el estado o sea a los políticos esta constitución no le sirve para empezar recordemos que los marxistas no quieren que haya traspaso de poder eso significa que ellos quieren para siempre seguir la línea del socialismo y que es el socialismo a grandes rasgos definiéndolo un poco mal pero que sirve es básicamente agrandar el estado a que el estado controle absolutamente todo la religión, la moral, las instituciones como te vistes, que comes, que produces donde produces, donde construyes te controla absolutamente todo destruye la libertad cuando se destruye la propiedad privada primero es la propiedad privada de tu cuerpo y después la propiedad privada que tú produces o consigues de manera específica se destruye la libertad y obviamente Vladimir Cerrón quiere destruir tu libertad él nunca lo ha ocultado en eso sí lo admiro Vladimir Cerrón ¿por qué? porque es un hombre sincero nos dice abiertamente que nos quiere esclavizar a través del estado y está muy bien está muy bien que nos lo diga porque así más gente se entera de todo lo que está pasando y tenemos acá también lo siguiente cabe recordar que el pasado 14 de septiembre la vicepresidenta Dina Boluarte aseguró que su agrupación se encuentra reuniendo firmas para proceder con un referéndum que habilite a una asamblea constituyente y esto es lo que dijo nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasa por un cambio de la constitución y estamos trabajando en ello recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente eso es lo que está pasando y por eso hay unas peleas internas enormes es más, yo voy a contar una anécdota bueno, no es una anécdota voy a contar algunos dichos que pueden ser verdad o no ya ustedes saben cómo pasa esto cuando tú no tienes pruebas no puedes asegurar pero sí puedo decir que se han escuchado por ahí que cuando Pedro Castillo estaba nombrando a los ministros Pedro Franque y Vladimir Cerrón se encuentran en la juramentación ¿y qué es lo que pasa? bueno, pasa que este Vladimir Cerrón insulta a Pedro Franque le dice palabras irreproducibles que yo no suelo utilizar dice, oye, ¿qué haces acá? caviar de ya la palabra con M ya tú sabes que sigue entonces vemos que hay confrontaciones muy fuertes y esto es muy pero que muy bueno yo vuelvo a recordar que esta gente no tiene por qué trabajar yo prefiero que no trabajen si a Pedro Castillo y a todos sus ministros le pagamos el sueldo para que no hagan nada es lo que yo prefiero porque esta gente tiene ideales estatistas más pro-estado, más políticos más empresas públicas más impuestos más regulaciones más control estatal de la vía a los ciudadanos para aplicar y trabajar en eso yo prefiero que no trabajan yo estoy contento en pagarle su sueldo a Pedro Franque a Pedro Castillo para que vayan se sienten en sus pupitres bueno, en los asientos mejor dicho y no hagan absolutamente nada sería lo más bonito para el Perú porque para trabajar para hacer el mal prefiero que no trabajen al menos esa es mi opinión de repente tú tienes otra y me la puedes dejar abajo en los comentarios y llegamos a lo que es el final de todo esto ¿qué te parece esta noticia? para mí es espectacular que sigan habiendo bastantes peleas porque esto la verdad es que es muy gracioso y sobre todo nos favorece en que estén ocupados peleándose y no haciendo asambleas constituyentes o buscando desestabilizar más como país así que muchísimas gracias por haber visto este video dale like, suscríbete si te gustó porque subo videos todos los días y nos estamos viendo en el próximo programa un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!